Tres periodistas se encuentran en huelga de hambre demandando de la Lotería Nacional la entrega de fondos obtenidos en dos sorteos el año pasado, lo que ha afectado a los periodistas jubilados que son beneficiados con esos fondos. Claudia Verónica Rivas nos cuenta más. Tres comunicadores del Colegio de Periodistas de Nicaragua se mantienen en huelga de hambre indefinida a pesar del comunicado de rechazo de la Unión de Periodistas de Nicaragua a esta acción en demanda de la entrega de las ganancias de dos sorteos al año de Lotería Nacional destinados para las obras sociales. ¿Hay una organización de periodistas que está en contra de que usted esté arriesgando su salud? Yo decía, me extraña que a esta altura exista la OPN. Hace muchos años yo soy periodista de Granados, ¿verdad? Y no con ningún miembro de la Junta Directiva, supuestamente, que exista aquí en Managua, que nos haya visitado en Granada. Don Jerry, ¿cuáles son los malestares que presenta hasta el momento? Hasta este momento hay una situación estable, a pesar de que ya van ocho días de huelga de hambre comiendo caramelo, jugo, suero, que orientó el doctor, agua. El presidente del CPN, Leonel Laguna, lleva cuatro días en ayuno. Mientras Henry se mantenga, que es el primero que la inició, creo que no me puedo quedar detrás, porque quienes hicieron ese comunicado no contaron con algunos seguidores que tienen en los departamentos y es el hecho que, por ejemplo, mañana, en este mismo lugar, vienen compañeras y compañeros del colegio, de la UPN, de Masaya, de Chinandega y de León. Y ocupar este cargo significa representar a todas y todos aquellos periodistas interesados por fortalecer el colegio y porque existan beneficios para todas y todos los que lo necesitan. Estoy acompañando a los compañeros desde el jueves. ¿Y hasta cuándo? ¿Quién se llega? ¿Hasta cuándo? ¿Den respuesta? ¿Los malestares? Ninguno. Los comunicadores son atendidos por tres médicos voluntarios. Jorge Navarrete, Erics Brenes y la doctora Altamirano. Con imágenes de Jorge Urróz, Claudia Rivas, Acción 10.